También le he pedido al Secretario de Administración que realizara un análisis y que conjuntamente lo revisamos hace unos momentos respecto qué vamos a hacer en el Gobierno del Estado. Lo primero que quiero decirles a ustedes, le voy a dar la palabra es de que le he dado instrucciones para que inicie una revisión del presupuesto para que el dinero que se requiera para enfrentar este problema que se está viniendo lo podamos obtener de nuestro propio presupuesto haciendo los ajustes administrativos. Sea la cantidad pues que sea. Es un asunto de prioridad mundial no local. Hay que verlo en su dimensión. Entonces, le he dado instrucciones para que vayamos viendo en una emergencia cómo obtener recursos y no para datos para enfrentar una situación de mayor diríamos dificultad en el tema de salud. Entonces, le voy a pedir a Julio Pérez Calvo que nos comente cuáles fueron los acuerdos a los que llegamos internamente del Gobierno. Gracias. Gracias.